Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una ensalada de tomate con queso mozzarella y los ingredientes son 2 tomates 7 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas soperas de albahaca 3 cucharadas soperas de vinagre de vino tinto 1 diente de ajo pimienta molida mostaza 1 cucharadita de café 125 gramos de queso mozzarella y sal lo primero que tenemos que hacer es cortarlo en rodajas quitamos la parte de aquí y la parte de aquí y entonces empezamos a cortar y ahora lo vamos a emplatar y ahora lo vamos a emplatar y ahora lo vamos a emplatar así es como se tiene que poner para que quede bonito y ahora ponemos el queso siguiente paso echar la albahaca por encima y ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todos estos ingredientes empezando por el aceite luego el vinagre la mostaza la pimienta un poquito que luego pica mucho y el ajo y que no puede faltar una pizquita de sal y ahora la mezcla la echamos por encima de la ensalada y está de lujo mirar amigos que ensaladita más rica para este verano con el calor apetece cosas frescas y ligeras así que hacerla bueno amigos espero que os haya gustado la ensalada que hemos hecho de tomate con mozalera que está de lujo y ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene ¡Adiós! 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 ¡Adiós!